Muy buenas tardes, muy buenas noches, quiero que se encuentren con un video para todos ustedes Como ustedes saben, la luz cumplió con su palabra El puente del río Torola ya está terminado, ya están circulando carros Nada más están haciendo los últimos detalles, los últimos preparativos Para poder inaugurar el puente, ya está a disposición de la población salvadoreña Para que puedan circular, tanto como personas, como carros El puente ya está terminado